Hace medio milenio, sucedió uno de los encuentros más grandes de la historia de la humanidad. Fue el encuentro de dos culturas ancestrales que dieron origen al nuevo mundo. Por eso consideramos que era muy importante recordar este hecho histórico para siempre y por siempre. Con una escultura y una columna monumental que recupera lo más profundo del concepto de patria y que fusiona pasado, presente y futuro. Esta gran obra representa el Campeche del pueblo que fuimos, que somos y que queremos ser. Con las alas tan grandes dispuestas a cruzar los aires a sus más altos destinos. Hoy reafirmo que todas las grandes obras anunciadas y comprometidas las vamos a construir, las vamos a inaugurar y sobre todo, todos los campechanos las vamos a disfrutar. Soy un agente de convicciones firmes y de decisiones claras. La convicción más importante es transformar Campeche. La convicción más grande es servirle a México. Y no tengan ni la menor duda que lo vamos a lograr y lo vamos a conseguir. ¡Que viva Campeche! ¡Que viva Campeche! ¡Que viva Campeche! Con el conteo inicial decimos una, dos, tres. Y de esta manera queda oficialmente inaugurada esta placa en el marco de estos festejos. Columna conmemorativa al quinto centenario del encuentro de dos culturas. Siendo gobernador constitucional del estado, el licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. ¡Muchas felicidades Campeche! ¡Muchas felicidades Campeche!